Además de tener esa renta sustituta, debe hacer un proyecto de ley que lo debe aprobar el Congreso. Y si no tiene mayorías, ¿qué va a hacer? Dale coñazos a todos. Me parece que él ha demostrado que es energúmeno, que es patán, que es grosero. Hola, ¿qué tal? A todos nuestros amigos de quienike.com y quienike.tv. El día de hoy estamos con el exconcejal de Bucaramanga, John Claro, famoso entre otras cosas por haber sido el protagonista del episodio de la cachetada de Rodolfo Hernández en el despacho de la alcaldía cuando éste era mandatario de la ciudad. Aquí lo tenemos precisamente para hablar de este episodio y de cómo ve la aspiración política de Hernández. Buenas tardes, exconcejal. Buenas tardes a usted, Cristian, a todos los internautas. Exconcejal, se ha hablado mucho de la cachetada o del golpe que hace ya casi tres años le propinó la exalcalde Rodolfo Hernández, pero muy poco del por qué esa visita terminó en tan malos términos. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Para qué visitaba usted al alcalde? Mire, Cristian, esto tiene un contexto que el ingeniero Rodolfo Hernández nunca ha dicho la verdad qué fue lo que antecedió al encuentro inicial. Él siempre ha manifestado de que yo llegué allá intempestivamente, creo que así es que se debe decir, y que llevaba cámara, luces y acción y que íbamos a hablar sobre cultura. Ahí sí miente, falta la verdad del ingeniero Rodolfo. Esto tiene un contexto. Miremos línea de tiempo. En el segundo semestre de 2018, la secretaria de Hacienda, la doctora Olga Patricia Chacón, ella de autonomía, me imagino que con la anuencia de su equipo jurídico del señor alcalde, empezó a cobrar la administración local, empezaron a cobrar un tributo local que tiene que ver con un impuesto, el 3 por mil de industria y comercio a todas las profesiones liberales. ¿Qué son profesiones liberales? Todas las que tengan que ver con un título de pregrado, economía, economistas, contadores, abogados, ingenieros, paramédicos, etcétera, etcétera. No liberales de partido, sino así se llama técnicamente dentro del lenguaje tributario. Entonces, ella empezó a cobrar ese tributo. En ese momento, nosotros como consejos hicimos un debate de control político, porque consideramos que el cobro de ese tributo tenía visos de ilegalidad. Porque, digamos, el decreto ley 1333 del año 86, que es el que rige el Código del Régimen Municipal, establece, establece y otra, no otra jurisprudencia, que todos los tributos locales deben pasar por el consejo. Bueno, el alcalde debió haber pasado un proyecto de acuerdo para modificar el estatuto tributario, que es donde está concentrado y se condensa, y, digamos, todos los tributos locales con industria y comercio, con, digamos, con estapella de agricultura, etcétera, etcétera. Todos los tributos que tiene con alumbrado público, con basuras, etcétera. Que esos son tributos que los regulan los consejos municipales de todo el país. Tan es así que nosotros teníamos la razón de nuestra argumentación jurídica que la secretaria de Hacienda o el señor alcalde, cuatro meses después detuvieron ese cobro, suspendieron ese cobro. Y la pregunta que nos hacíamos nosotros, si tenían la certeza jurídica con sus asesores de efectuar el cobro, ¿por qué los suspendieron? Claro, dándonos la razón. En vista de eso, se empezó a gestar, en ese momento, una moción de censura por la coalición mayoritaria, la cual yo no integraba. Yo siempre estuve en la coalición minoritaria, que éramos siete concejales, los cuales siempre apoyamos al alcalde. Mire, un paréntesis, antes del incidente, yo, claro, como concejal, apoyó al ingeniero Rodolfo Hernández en todos los proyectos de acuerdo de iniciativa al señor alcalde. Después del incidente, también apoyé todos los proyectos de acuerdo de iniciativa del señor alcalde, porque es que el tema para mí nunca fue personal. Nada que ver, o no. O sea, a uno lo eligen para hacer control político del alcalde que esté de turno. En ese sentido, volviendo atrás, se empezó como a gestar una moción de censura, la cual yo, en mi intervención en el consejo, en la plenaria, fue muy duro, fui muy duro con la secretaria, porque para mí ella se extralimitó sus funciones, porque esas funciones eran de competencia del consejo. Y nos da la razón ella cuando cuatro meses después suspenden estos tributos. Pero en vista de mi postura, frente, digamos, a un posible apoyo de esa moción de censura, por la cual son mayoritaria, que eran doce concejales que estaban en contra del alcalde, entonces el señor alcalde le quedó muy fácil hacer un Facebook Live el 26 de junio de noviembre del 2008 y a emplazarme, desafiando la independencia de poderes, porque él como poder ejecutivo, nosotros no legislativo, pero tenemos como una como una civil, porque nosotros no hacemos leyes. Entonces, el alcalde me emplaza de esta manera, me dedicó como cinco minutos, pero para resumirle me dice, concejal claro, usted está del lado de la honestidad o del lado de la politiquería. Concejal claro, usted está del lado de la transparencia o del lado de la mentira. Concejal claro, usted está del lado de la limpidez o del lado de la politiquería. Eso antes del encuentro que ustedes tuvieron, ¿sí? Antes. Entonces, él lo graba en su Facebook Live con una cámara de él. Entonces, como él me está preguntando de qué lado estoy, pues, ¿qué hice yo? También como servidor público, quise responderle en las mismas condiciones con una cámara. Le pido cita el martes, el día siguiente, martes 27, que me lo haga la asistente de ella, Laurita. Y tengo todo lo que le estoy comentando, Cristian, tengo las evidencias, los videos, que es cierto. Y, pues, ahora, bueno, que más adelante ustedes puedan revisarlos y ojalá, pues, sustentarlos para que no quede como palabras al viento. me dan la cita para el miércoles a las nueve y media de la mañana. Y no es que no es cierto cuando dice Rodolfo que yo llegué allí a la loca tolondra y me lo metí. Es más, si ustedes miran el desarrollo del video, ojo, otra cosa, el video que ustedes vieron en redes fue el video grabado con la cámara del señor alcalde y para sorpresa de muchos, el señor alcalde Rodolfo Hernández también estaba grabando. Yo llevé a una cámara porque quise responderle y la cámara mía era la cámara oficial del Consejo de Bucaramanga. Y como no íbamos a hablar de ningún torcido, pues, así como él me emplaza públicamente con una cámara, pues, yo quise responderle públicamente con una cámara y el desarrollo de todo ese encuentro, de todo ese, digamos, encuentro de ambos fue en torno a la moción de censura. Ustedes pueden verificar. El video mío, el que yo grabé, el de la Cámara del Consejo, dura aproximadamente ocho minutos. El video de la Cámara del señor alcalde dura dos minutos treinta, que fue el que editó y descontextualizó con su equipo. Entonces, es una novedad que nadie sabía que el señor alcalde tiene a cámara y él fue el que lo olvidó también y él fue el que subió el video que ustedes conocieron. Y eso en la alcaldía, ¿no? Porque en el video dice... Otra cosa, el alcalde también miente cuando dice que eso fue en la casa de él y lo dice dos veces. Eso fue en el despacho de la alcaldía que más adelante también tengo las pruebas donde él mismo miente y se desmiente. Yo no tengo por qué hablar más del alcalde sino él con su... con su... como es boquisuelto, como decimos aquí en Santander, pues... con... digamos, el mismo se encubre y se descubre, ¿sí? Entonces, también miente en varias cosas. Primero, eso no fue en el despacho del alcalde. Segundo, el... digamos, el video completo transcurre en mi postura frente a la moción de censura que ustedes podrían observarlo y ojalá podrían colocarlo más adelante donde yo planteo sobre qué va a ser mi moción, mi voto frente a la moción de censura y yo le digo mi voto va a ser por la verdad y él empieza de una manera como grosera a mí y dice pues vote como se le dé la gana o sea así como... entonces empieza ahí como... como con su lenguaje un poco palurdo, burdo, pues... yo en ese tema de que usen groserías dentro del lenguaje o dentro del... dentro del... de lo que se habla dentro de la cosa pública, dentro de la cosa política, pues puede haber mucho impropiado y le digo vaya y venga, sí, vaya y venga. Pero él él quiso... él fue grosero conmigo. Es más, cuando... cuando yo empiezo él empieza a decirme ya terminó de hablar de acá después de un momentico de determinar porque usted me dedicó cinco minutos en su web de un live déjeme hacer lo mismo para responderle cuál es mi intención de voto. Él en vista de que yo no no apoyaba digamos a su secretaria él dice finalmente me retiro porque esto es una dictadura una dictadura y él se para y él inmediatamente alzándome a la voz me dice usted es un politiquero que usted engañó a sus electores que usted le digo que usted era profesor de la UBI y usted no es profesor de la UBI usted le mintió usted es mentiroso usted no es profesor de la UBI cuando yo sí fui profesor de la UBI durante 14 años y eso y él también lo dice después él 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 desmiente él se controvierte dice que no era el peor de la UBI y en un programa que hizo con Jaime Bailey dijo que sí soy el peor de la UBI o sea Rodolfo para mí es un mitómano o sea al margen de que de que esté bien en la encuesta o que esté mal aquí el tema no es un tema político no es un tema partidista es un tema de que la verdad hay que decirla decir la verdad puede generar odios pero que mucha gente odie la verdad es otra cosa si en eso hay que tener claridad entonces él 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 me empieza a gritar a gritar a gritar y yo también me levanto y empiezo a alzar la voz para ser escuchado exconcejal y yo creo que el punto más polémico fue precisamente ahí ¿no? cuando cuando Rodolfo Hernández se exalta un poco cuando usted me nombra la relación con el cuestionado político Freddy Anaya que ahora es además contrarot de Santander entiendo y ustedes ya entrados en calor ¿qué fue lo que le dijo al alcalde y que lo hizo estallar de semejante forma? es decir ¿qué fue lo que le tocó ese punto que quizá le haya gustado? ¿cuánto el florero de Llorente? exactamente mire este cuando él me empieza a difamar yo no yo nunca le dije o sea nunca porque es que ante la verdad uno uno de mantenerse callado ante la mentira digamos uno tiene que que digamos argumentarla yo no tenía por qué decirle a él es que yo soy el peor de la obis el mentiroso es usted porque yo sé que fui peor de la obis y lo pueden constatar con cualquiera en la escuela de música donde trabajé 14 años y muchos estudiantes y las certificaciones que tengo eso no se puede tapar el sol con un dedo entonces el tipo el señor el ingeniero el exalcalde me estaba difamando calumniando e injuriando con mentiras entonces yo pero señor alcalde o sea no fue usted socio de Freddy Anaya en una en una empresa que se llama Entorno Verde SAS ESP y me dice sí y empieza ahí se alteraba bastante saltaba bastante acto seguido creo que unos tres segundos le digo y no fue su hijo miembro de la junta directiva de esa empresa ahí es donde él explota y me dice miente y fue tantas y entonces digo respéteme señor alcalde me echo un poco para atrás volteo hacia un lado y él de una manera digo yo cobarde ¿no? me pega a traición eso no significa que si lo hubiera hecho de frente yo le hubiera repostado no es que yo siempre he dicho frente a la verdad se acaban los argumentos y sale a flote la violencia como lo que hizo el señor alcalde pero algo que hay que tener en cuenta Cristian si yo al alcalde nunca le dije que ni el señor Rodolfo era tramposo ni que era bandido ni que era ladrón ni que era corrupto ni que el señor Freddy Anaya ni que era bandido ni tramposo ni ladrón ni corrupto ni mucho menos el hijo tampoco dije que la empresa entorno verde SAS SAS SP hubiera sido hubiera hubiera una empresa ilegal una empresa que no que tenía vínculos con con el narcotráfico con dineros ilícitos nunca dije nada en ese sentido la pregunta que hay que hacernos ¿por qué se molestó si dije la verdad? algún rabo de paja tiene el señor Rolfo Hernández, y habrá que preguntarle a Freddy Anaya, oiga, ¿cuál era el negocio en el fondo? Porque no era solamente el tono verde S.A.S.P., sino alguna cosa que los hizo indisponer a ambos donde antes eran socios. Muy amigos, y hoy son dos grandes enemigos. Freddy Anaya, actual Contralor Departamental de Santander. Pero lo curioso, Cristian, es que la gente nunca, nunca me preguntó, ni me llamó por lo menos decir, oye, ¿y el documento que usted llevaba ahí, esa juita, qué era? El documento era el acta de la Cámara de Comercio, donde certifica que el ingeniero Rodolfo Hernández era miembro principal, y su hijo, Rodolfo José Hernández, era suplente de la junta directiva de esa empresa, por la cual inclusive tengo el testimonio, la prueba documental de audio, donde Freddy Anaya, dice que él sí fue socio de 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 Rodolfo Hernández, o sea, mis pruebas son argumentadas, yo yo sí quisiera que van a las para colocar para que esto no quede, digamos, que el concejal ya está hablando por la realidad, ¿no? Estoy diciendo la verdad, verdad, ojo, verdad, que ni el alcalde, ni nadie ha podido controvertir. Hoy en día conocemos la la posición de Rodolfo Hernández respecto a Freddy Anaya, que a lo mejor era diferente en aquel entonces. De pronto, para contextualizar un poco a nuestros, a las personas que nos están viendo en este momento, ¿por qué era importante, digamos, nombrar a Freddy Anaya y una posible relación de empresas con el, con el, con el, con el, con el entonces alcalde y con el hijo del alcalde? Es importante nombrarlo, pero es que Rodolfo siempre ha mantenido un discurso de transparencia, de anticorrupción, de probidad, de honestidad, etcétera, etcétera, de limpidez, y yo sí sabía y sé que Rodolfo tiene rabo de paja. Rodolfo ha sido un, un, un empresario exitoso de que durante toda su vida ha apoyado a toda la clase política tradicional en Santander. Él apoyó al anterior exalcalde Luis Francisco Borges, apoyándolo con dinero en la campaña, tan es así que la cuñada de Rodolfo Fernández, la doctora Marta Lucía Oliveros, fue la secretaria de desarrollo social de la administración de Lucho Borges, el que antecedió a Rodolfo Fernández. Y esas, esos puestos burocráticos no sean así porque sí, sean porque hay apoyos económicos, apoyos políticos, que en compensación, pues otorgan secretarías de despacho a quienes apoyan a esas, a esas candidaturas. Entonces, para mí era importante, digamos, enrostrarle cómo es, sí, que usted habla de transparencia, de honestidad, de anticorrupción, y es que no era socio de una persona que usted dice que es bandido, que es tramposo, es corrupto y que es ladrón, que él lo afirma, ¿no? Él lo dice, yo no lo digo, o sea, él con sus mismas palabras lo dice, entonces, entonces, insisto, la pregunta, ¿por qué se molestó frente a ellos? O sea, cuando él perfectamente, él perfectamente pudo haberme dicho, sí, esa empresa es, fui socio de Fianaya, mi hijo es miembro de la junta directiva, ¿y qué pasa con esa empresa? ¿Hicieron algún, algo ilícito? ¿Cuál es el problema que tiene? Sí, sencillo, de barata, mi argumento, no lo he hecho, porque algún, algún guardado tiene, algún guardado tiene. Pues, actualmente, no sé si estoy mal, pero también hay un lío relacionado con, con la recolección de, de basuras en, en la ciudad, que involucra, entre otras cosas, a, a Robolfo Hernández, y que actualmente, pues, está en juicio, ¿no? Venga, digo, Cristian, esto tiene un porqué, resulta que hay un colonista, hubo un colonista que se llama Manolo Azuero, que el, en marzo del año, hace diez años, hace unos tres años, del año, bueno, yo, se llama, usted puede buscar por, por internet, columna, Manolo Azuero, los patronos de Chocoa, así, los patronos de Chocoa, y ahí Manolo Azuero denuncia, la, digamos, las alianzas de Robolfo Hernández con Lucho Borges y con Freddy Anaya, ¿sí me entiende? Donde, donde ellos, porque Robolfo siempre estuvo detrás del negocio de las basuras. Robolfo tuvo una empresa que se llamó en Girón Carras Limpias, y Robolfo siempre estuvo detrás de la basura. Y lo más seguro es que Rodolfo, junto con otros empresarios, estaban detrás del tema de la, de la disposición final de basura del Carrasco, porque eso tiene una emergencia sanitaria que es, hay que, hay que, digamos, trasladar esa, ese, ese botadero de basura hacia, hacia otro lugar. Y entonces, en la alianza con, digamos, con otros socios, quizás con, 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 para eso crearon un entorno verde, para que si había que trasladar ese lugar, pues, tocaría, digamos, con otra empresa, o con, o, o alguien que supiera, entre comillas, ganar esa licitación. Y Robolfo, eh, digamos, él, en su, en su, en su, en su, en su intención del tema de la basura, que le vino rondando siempre, no en vano, eh, sale en su administración el tema Vitalogic, Vitalogic, que en últimas era como, como la corona, ¿no? La, eh, la, la, la corona para él poder, poderse quedar con el, con el, con ese, con ese negocio de la basura, que por cierto, esa empresa que creó como creaban a ella, pues, se liquidó después, y después porque quizás hubo una, una, eh, una traición, porque es que, mire, para que haya licencia, para que, para que una empresa, digamos, se quede con el negocio de la basura, tiene que tener varios caliamientos. Primero, tener el lugar. Segundo, la licencia ambiental. Ojo, la licencia ambiental. Y ¿quién otorga la licencia ambiental? La otorga la autoridad ambiental, que entonces estaban en manos de la, del, del área metropolitana, y de la CMD, que es un, que es una CAR, la Cooperación Autónoma de la Defensa de la Meseta de Ucranamanca. Ellos son los que otorgan las licencias ambientales para el botadero de basura. Pero como eso lo manejaba en su entonces, Frián Ayacro, que fue el director de la CMD, hubo un problema, me imagino, no sé, ahí no me atrevo en, a especular, pero en última, de business, de negocios, que no resultó. Entonces, los que eran socios, pelearon, no hubo acuerdos económicos, financieros, porque, porque ese negocio ha sido por encima, sin transformación de, de, de esa, de, de, de esa basura. Digamos, aquí se disponen 1.100 toneladas de, eh, de basura diaria donde transportarla solamente, cobran 40.000 pesos toneladas, más o menos, eh, eso genera 44 millones diarios, con solo transportarla, sin transformar la basura, que en un año, en un, en, en un mes son 1.200 millones, en un año, son, ¿qué? Ciento de, eh, 1.200 por 12, 14 mil millones. Bueno, y si usted lo le va, eso es un negocio pulpo, solamente porque alguien ya la basura, y aparte lo, de la transformación. Entonces, en últimas, finalmente, no llegaron a un acuerdo a ellos, y fue donde, creo yo, se hicieron enemigos, por el tema de que, de que el uno tenía que ver con una cosa, con la licencia ambiental, y el otro, pues, con el, con el capital financiero, para crear esa empresa, que fue creada por, por ellos dos, por ellos dos, por el tema de las, de las basuras. Se dice, exconcejal Bray, que usted tiene todo un dossier en contra del exalcalde, por, con varios procesos disciplinarios, en el marco de su administración, de cuando fue alcalde de Ucaramanga. ¿Qué nos puede contar sobre esto? ¿Por cuáles conductas, pues, usted le, le abrió procesos disciplinarios? Más que un dossier, yo, 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 yo lo que he hecho con el alcalde, y eso es parte del control político. ¿Puede el alcalde, Raúl Fernández, o cualquier alcalde, irse al lanzan listre contra su ente de control? La gente lo ve bien así, pero cuando ese ente de control va al lanzan, no al lanzan listre, va con la verdad, va a hacer un control político contra su secretario de despacho, que en últimas el responsable político es, es, el señor alcalde, pues, en el tema disciplinario, el alcalde, inclusive, él, él, hasta, hasta para mentir, es muy malo. El alcalde habla de doscientos procesos, doscientos procesos, eso es mentira, alcalde, eso es mentira, ingeniero, eso es mentira. Usted solamente tiene, pues, bastante, tiene treinta y cinco procesos disciplinarios en su contra, de los cuales dos, dos han fallado en firme, o sea, ya en segunda instancia. Primero, por, por calumniar, difamar, injuriar, a un funcionario de la Secretaría de la Nación, que también le digo que era ladrón y que se robó una plata de un, de un contrato. En la calle, ¿no? Ese motivo, ¿cómo? En la calle, fue ese episodio. No, 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 eso, eso fue, aparte, no, 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 no el gestor, no el, no el, no el gestor, no el, no el tema ambiental, no el que le dijo la mesiesos y y lavaperros, no, no, ese se llama, se llama Wilson Mota, de lo cual lo injurió, él es un, 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 un funcionario de la Secretaría de, de infraestructura, y entonces lo, 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 le dijo que que se robó cuatrocientos millones de pesos de un contrato, para dar más, para dar menos. La Procuraduría lo investigó y lo sancionó por ese proceso, dos meses de inhabilidad de, de suspensión del cargo. El otro, ya en segunda instancia, el otro proceso en segunda instancia contra John Claro, fue el, el de, el de, el de, el de John Claro, pues por agresión al servidor público, porque yo como general fui servidor público, y fue sancionado de, 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 por, eh, del cargo de su presión del cargo por ocho meses, y el que usted dice, el que fue en el parque, es un veedor ambiental, eh, se llama Fernando Martínez, él ya fue sancionado en primera instancia, en primera instancia. Hay algo curioso, entre la primera instancia y la segunda instancia del señor Wilson Mota y de John Claro, el suscrito, hubo un tiempo de seis meses, primera instancia, y la segunda instancia, un lapso de seis meses. En el de Fernando Martínez, la primera instancia ya fue hace año y medio, en junio del año pasado. Ya el año pasado, ya, ya va para dos años. Porque yo no sé qué puede pasar ahí con la Procuraduría. Usted sabe que la Procuraduría está en manos del, del, del juridismo. Usted sabe que la Procuraduría tiene mucho peso político y mucha decisión política. Pero, si la Procuraduría sanciona en segunda distancia, ese tercer proceso, Rodolfo quedaría inhabilitado para ser candidato presidencial. ¿Por qué? Porque la ley siete treinta y cuatro, artículo treinta y ocho, numeral dos, dice que aquel funcionario, servidor público, y haber sido sancionado disciplinariamente tres o más veces durante los últimos cinco años, después de terminado superior, tendrá, eh, tiene una habilidad de tres años a partir de la última sanción. Si el proceso disciplinario sale mañana, Rodolfo, no puede ser candidato presidencial hasta, o cualquier cargo público de elección o nombramiento hasta dentro de tres años. Pero como hay un tema político que lo maneja el uribismo, pues la Procuraduría, como está bajo, bajo el amparo del uribismo, nada extraño sería que lo tengan ahí guardado para ver qué pasa, eh, digamos, electoralmente la aspiración del ingeniero Rodolfo, ¿no? Exconcejal, eh, ya para finalizar, me gustaría preguntarle, teniendo en cuenta lo sucedido, en que usted, pues, eh, hizo parte, digamos, de, bueno, lo tenía entendido como la oposición del alcalde, pero me dice usted que además fue muy, eh, fue, respaldó muchas de sus propuestas desde el consejo, eh, pero que usted además también conoce otros episodios de exalto del exmandatario, entonces, me gustaría preguntarle con qué ojos ve la candidatura a Rodolfo Hernández de cara a las elecciones de este año, ¿cree que sería un buen gobierno que haría las cosas bien? Le veo como una respuesta, digamos, en cuanto a la aceptación que él está teniendo, como una respuesta a esa desesperanza de los colombianos que ha sido gobernado, digamos, por una clase política que le ha mentido, una clase política mentirosa, que la ha engañado a toda esta población colombiana, a todo este elector que no le ha cumplido, una clase política indolente, una clase política, digamos, perversa, malévola, entonces ven en el ingeniero Rodolfo, digamos, ese, ese, esa, esa persona valiente, capaz, y, y, como si que fuera que tuviera los cojones, valga, perdón, esa, esa expresión, pero, entonces la gente ve como, como, como en eso, como, como, como el que puede sacar a a Colombia de este, de este atolladero, de este, de este hueco, de este tema de la corrupción, pero yo sí le digo a la gente, es que el tema, el tema no es hormonal, el tema no es, no es de, no es de testosterona, el tema, el tema político no es gonadal, cuando Rodolfo dice que, dice que en Plaza Petro, algo que le dice, sea machito, si, si no hace la consulta para que no se gaste, toda esa plata, como si esto fuera entre, entre, entre machos y más machos, o sea, hay un gran equívoco del, 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 de Dios Rodolfo, es un discurso populista, que llega mucho, donde somos una sociedad de que llevamos 60, 70 años, violentas, 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 a tiros, a golpes, masacres, insultos, violencia intrafamiliar, impunidad, una, un poder judicial subyugado a, a la clase política corrupta, narcoparamilitar, narcopolítica, entonces somos, somos una, una, una debacle, eh, de sociedad, entonces la gente quizás le está copiando el discurso a él, pero desde lo emocional, desde la pasión, quizás, uy, este es el berraco, este es el, el arrecho, como decimos aquí en Santander, porque arrecho tiene otra connotación en otras regiones del país, aquí arrecho es el berraco, el bravo, entonces, y yo creo que, 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 o sea, y por eso es importante que la gente conozca de fondo, no solamente al ciudadano como tal, no al político, sino el comportamiento de quienes nos van a gobernar, en este caso, para las presidenciales, y para consejo, y para asamblea, y para congreso, etcétera, etcétera, y para tal día, y, y gobernación, lo que sí le puedo decir es que, Rodolfo es mitómano, y eso, lo único que puedo decirle eso, que es mitómano, porque tengo las pruebas documentales, testimoniales, de que todo lo que ha dicho contra mí, contra mucha gente, ha sido puras mentiras, y ha tenido que retratarse, previo tutela, de los que se sienten engolidados, y calumniados. Exconcejal, muchas gracias por el tiempo para esta entrevista. No, usted es Christian, a los de quien y que, pues, me interesa la verdad, que se sepa la verdad, yo sé que la verdad, muchos odian la verdad, y como somos un país que hemos sido gobernado por la mentira, y Rodolfo también como mentiroso, eso sí lo puedo decir, con argumentos, Rodolfo es mentiroso, pues, vamos a seguir en la mentira, y hago una pregunta, ¿cómo hará el ingeniero Rodolfo si llegase a ser presidente para gobernar? ¿Dónde está su infraestructura, su equipo? No tiene lista para el Senado, no tiene lista para el Senado, solamente tiene lista en la Cámara de Santander, y probablemente saque una Cámara o dos Cámaras. Entonces, de los, de los ciento cincuenta y pico representante a la Cámara, más ciento dos senadores, como doscientos cincuenta y tantos, ciento sesenta que hay en el Congreso, no va a tener sino dos, ¿cómo hará para gobernar? ¿Cómo hará para gobernar? Y Rodolfo, por ejemplo, también miente muchas cosas, él dice, y él cree que con quitarle el celular, y las camionetas a los congresistas va a obtener los recursos para arreglar las finanzas públicas y hacer lo que el país necesita. Cuando pregunto yo, ¿cuánto podrá ser ese ahorro en quitarle esas, 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 esas cosas a los, a los congresistas, comparado con el presupuesto nacional, que es un presupuesto de trescientos cincuenta billones de pesos, con esa austeridad que empieza a hacer quitándole los minutos de celular, o las camionetas, eso no creo que suma cien mil millones, que sume cien mil millones, eso es, eso es quitarle un pelo a un gato, es más, cuando él dice que piensa hacer una cosa con la otra, que tal cosa, y hay una cosa que la gente debe saber, cuando un candidato promete que va a sacar, por ejemplo, tiene diez pesos, un peso para invertir en educación, un peso en infraestructura, un peso en salud, un peso en, en transporte, un peso en, en, en equidad de género, etcétera, cuando él dice, voy a quitarle cincuenta centavos de salud para pasarlo a educación, debe, debe tener algo que se llama la renta sustituta, no es porque se le ocurra, es que se me ocurrió que te haya aquí para pasarlo para allá, no, eso no funciona así entre la cosa pública, debe tener una renta sustituta para que ese hueco que le está quitando al otro, se lo pueda pasar al otro, además de tener esa renta sustituta, debe hacer un proyecto de ley que lo debe aprobar el congreso, y si no tiene mayorías, que que va a hacer, dale coñazos a todos, me parece, él ha demostrado que, que es energúmeno, que, que es patán, que es grosero, ahora si el país, como somos un país que, que nos han golpeado, no solamente en el cuello, como me golpearon a mí, nos han golpeado desde la traición, desde la mentira, desde la injusticia, desde la trampa, y hemos sido engañados, pues, otro mentiroso que llegue a amar, pues, digamos, el país es así como va, y, y difícilmente podemos salir de este ostracismo, de este hueco, de este hueco, y menos de la mano del ingeniero Rodolfo. Muchas gracias, exconcejal, y hasta aquí el espacio por hoy, hablando sobre el, el, el episodio de la, del golpe de Rodolfo Hernández, al exconcejal John, claro, muchas gracias a todos los que nos sintonizaron, y recuerden que quien y que es el placer de saber, ver, y oír más. ¡Gracias!